Anipoli, en Ucrania, es la cuna de la dinastía jasídica fundada por Rebsushe. Rebsushe era discípulo del famoso Maguí de Mestrich, que a su vez era alumno directo del Baal Shemtov, el fundador del jasidismo, el movimiento que transformó al judaísmo en la primera mitad del 1700. En Anipoli, además de Rebsushe, vivía otro rabino, también un gran sabio, pero con un enorme problema. A pesar de su erudición, tenía mucha dificultad para aplacar su ira, que habitualmente se adueñaba de su carácter. No había día en que se mantuviera lejos del enojo o incluso de la furia. Una noche no pudo más. Esperó a que no hubiera nadie en la calle para salir y que nadie lo vea humillarse al ir a pedirle consejo al otro maestro del pueblo. Rebsushe abrió la puerta después de oír algunos golpes no muy delicados, y se le iluminaron los ojos ante la sorpresa de ver a su viejo amigo allí, que también tenía los ojos encendidos, pero no de alegría, sino de rabia. No sé, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué la ira está controlando mi vida? Déjame decirte algo que pasó hace pocos días. ¿Te acordás que estuvimos en un casamiento? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, dijo Rebsushe, a mí me invitaron y a vos te invitaron. Pero vos sentiste que la forma en la que lo hicieron no era digna de tu importancia. Entonces, para mostrar tu malestar, llegaste tarde. ¿Fue así? Sí, claro. Obvio. Y cuando apareciste, te quedaste un buen rato al lado de la puerta, con la cara larga, hasta que se dieron cuenta que estabas ahí. Cuando te vieron, buscaron un lugar para que te sentaras. Pero como ya todos los invitados habían llegado, no había suficiente lugar, y te sentaron atrás de otras personas. Te trajeron la comida, pero como ya habían servido a todos hacía rato, no estaba muy caliente, ni muy rica. ¿Fue así? ¡Qué desastre ese casamiento! Claro que fue así. Bueno, tu experiencia no fue precisamente buena. Para nada buena. Horrible. Horrible. Bueno, amigo, yo también estuve en esa boda. Pero me fue distinto. Yo realmente no esperaba ser invitado. Cuando recibí la tarjeta, me puse tan feliz, tan feliz que contaba cada minuto para poder ir. Tanto. Fue así que llegué temprano, con tanta emoción, porque me habían invitado. Y me puse a ayudar a preparar todo. De pronto, alguien trajo una silla para mí. Yo ni esperaba que me dieran una silla. Y en un lugar, un privilegio. Y me trajeron un plato con comida. Ni me imaginaba que me iban a dar también algo tan rico para cenar. Manjares comí en esa boda. ¡Qué fiesta hermosa! Ahora, fíjate cómo tu experiencia y la mía fueron tan distintas. Y la explicación, creo que es simple. Vos siempre esperás todo y sentís que no tenés nada. Y yo nunca espero nada. Y siempre siento que tengo todo. Rev Suye nos enseña una manera de ver el mundo. Viviendo agradecidos. Reconociendo lo bueno, que en hebreo llamamos Akarat Atog. Lo bueno ya está ahí. Practicar la gratitud significa ser plenamente conscientes del bien que ya es nuestro. Si nuestro foco está siempre puesto en lo que nos falta, y vamos a vivir infinitamente insatisfechos. Porque no hay límite para lo que no poseemos. Pero si reconocemos lo que sí tenemos, pero lo sentimos como un derecho adquirido, terminamos siendo insensibles a ellos. Se trata de sentirlos desde el agradecimiento. Eiz de Wajir, ¿quién es rico? Preguntan nuestros sabios. A Sameach Bejelko, aquel que es feliz con su parte. Si viviéramos así, descubriríamos que todo el día, que todos los días, tenemos por qué dar gracias.